Amigos, aquí continuamos con más informaciones y es que a menos de un mes para presentar acusaciones en contra de los 14 implicados en el caso de Brech, diversos sectores dudan que en República Dominicana haya condenas. Mayra Ogando tiene más detalles de estas reacciones. El 9 de junio próximo vence el plazo otorgado por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, para que el Ministerio Público presente las acusaciones en contra de los 14 implicados en el caso de Brech, que envuelve la repartición de 92 millones de dólares, supuestamente para sobornar a empresarios y funcionarios dominicanos. Por la categoría de los implicados, dirigentes políticos y de la sociedad civil dudan que se imparta justicia. Es que realmente no existe de parte de la Procuraduría General de la República, que es lo mismo que decir del Ministerio Público, una vocación real de perseguir este hecho, este delito tan grave que envuelve a importantes figuras de la política nacional, sobre todo del gobierno del partido de la liberación dominicana. Ese Procurador General de la República y todo el Ministerio Público, así como el sistema judicial, está bajo la tutela, bajo el mando, de los principales responsables de la corruptela de Odebrecht, comenzando por el propio Presidente de la República. Además del supuesto pago de 92 millones de dólares como soborno, la sociedad exige que se castigue la sobrevaluación de obras en más de 465 millones de dólares. Participación ciudadana llama a la población a estar atenta a las actuaciones de la Procuraduría General de la República con relación al caso de Odebrecht y las organizaciones a continuar reclamando en las calles. Porque sin duda una estructura delictiva como la que estuvo funcionando en el país durante 17 años no debe quedar impune. Los 14 implicados en este caso hasta ahora cumplen medidas de coerción consistentes en garantías económicas, presentación periódica, impedimento de salida y arresto domiciliario. Mayra Ogando, Noticias Tl Micro. Bueno y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, rehusó referirse a la suspensión de dos juezas y una magistrada de San Francisco de Macorís por la desaparición de Pedro Paniagua Quirinito. Yo no puedo decir que está esperando ni que va a esperar. No puedo omitir ningún tipo de opinión. Cualquier tipo de opinión que fuera a favor o en contra se malinterpreta. Y yo y contra mí vendría el uso de una, de un concepto, de una figura que está en el proceso, tanto civil como penal, que se llama recusación. El magistrado habló hoy en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde encabezó la inauguración de la Bibliocinemateca Antonio Manuel Florencio Estrella. En la inauguración estuvieron presentes el senador de la provincia Duarte, Amilcar Romero, el fiscal titular Regis Victorio, el gobernador Juan Antigua, entre otros funcionarios. El presidente de la Cámara de Diputados reiteró la propuesta de dejar fuera de la ley de partidos políticos el tema de las primarias. Nuestra compañera Francis Zavala con la información completa. Toma fuerza la propuesta de varios sectores y del presidente de la Cámara Baja de excluir de la ley de partidos el tema que tiene dividida a la cúpula de los partidos. La virtud de que el tema de las primarias abiertas y simultáneas es el tema que ha mantenido en vilo prácticamente la aprobación de esta ley, pues sencillamente que la saquemos y que busquemos que la Junta Central Electoral aplique los mecanismos que tradicionalmente los partidos han venido aplicando. Aseguran que sería un error que por el artículo de las primarias no se apruebe la ley de partidos y agrupaciones políticas. Totalmente de acuerdo con las posiciones de un consenso, por el bien del partido de gobierno, que es mi partido, por el bien de la sociedad y por el bien de nuestro país. Nosotros no descartamos que esta pueda ser la salida, pero hay que escuchar a los demás sectores. Yo no puedo unilateralmente aquí decir lo que es viable y lo que no es viable. No divide eso, pues dejemos la parte, saquémoslo y aprobemos las cosas que nos unen. Sin embargo, diputados de la tendencia danilista rechazan que las primarias sean excluidas de la normativa. No, no estamos de acuerdo. Vamos a conocer el proyecto en su totalidad. La pieza es importante y solamente se ha tratado de las primarias. Bueno, hay 79 artículos más y por uno no se va a caer. Simplemente lo que tenemos es que conocer y ponernos de acuerdo en ese. Reiteran la posición de la Comisión Especial que estudia el proyecto de que la Junta Central Electoral debe estar preparada para organizar un proceso electoral sin o con esta ley. Legisladores de la tendencia danilista rechazan la propuesta porque aseguran que la ley de partidos políticos cuenta con cerca de 80 artículos y uno no puede mantener la clase política nacional dividida. En el Congreso Nacional, Francis Zavala, Noticias Telemicro. Mientras la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos culminó este viernes sus audiencias en República Dominicana en sus 168 periodos de sesiones. Hoy abordaron temas como el gasto público y políticas fiscales en América Latina. En tal sentido, la presidenta del Centro de los Derechos Económicos y Sociales reveló que en la región del 95% de las riquezas están concentradas en el 10% de la población. Según Orspa, el 95% del aumento de la riqueza en el último año fue para el 10% más rico de la población. La política fiscal es una política pública y como tal está sujeta a la reducción de cuentas ante los órganos de derechos humanos. Otro tema abordado en este último día de audiencias fue la situación de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad en América Latina y otros. La patrulla fronteriza informó hoy que agentes de operaciones aéreas y marítimas detuvieron a un ciudadano estadounidense que transportaba a cinco inmigrantes dominicanos de manera ilegal cerca de la isla caribeña de St. John's. Según explicó la CBP en un comunicado de prensa, el estadounidense y los cinco dominicanos, tres mujeres y dos hombres fueron detenidos el pasado miércoles cuando navegaban en una embarcación que cruzaba cerca de St. John's sin la debida iluminación. Al momento en que los agentes del CBP perseguían la sospechosa embarcación, las seis personas a bordo trataron de ocultarse acostándose y escondiéndose en el piso. Los detenidos serán llevados ante un juez. Las informaciones internacionales. Un tribunal brasileño niega la libertad al expresidente Lula da Silva. Anabel de la Rosa amplía esta y otras informaciones del mundo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A pesar de este nuevo revés desde la cárcel, el exmandatario afirmó que será candidato presidencial. Lula da Silva precisó que espera que la justicia brasileña demuestre su inocencia o cese las mentiras en su contra. El expresidente brasileño en prisión desde hace más de un mes en Curitiba reafirmó que será candidato a la presidencia en una carta enviada a la presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffman, y reiteró que desistir sería como asumir que cometió un crimen, cosa que niega. Lula da Silva está condenado a cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva. El exmandatario sostuvo que quieren canjear su libertad por el abandono a la postulación. Grupos de palestinos se han congregado en el sur de la Franja de Gaza para participar en las protestas de la gran marcha del retorno de Can Yondis. La marcha de este viernes anticipa una manifestación más multitudinaria, planeada para el 14 de mayo, en la víspera del Día de Nakba, que significa el Día de la Catástrofe. Este día marca la fundación del Estado de Israel en 1948 y este año coincidirá con la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Un grupo de científicos advirtió este viernes el riesgo de una erupción a gran escala del volcán Kilaue en Hawái, que lleva varios días en actividad. Los ríos de lava han destruido decenas de viviendas y engullido vehículos. Más de 1.700 personas han tenido que ser evacuadas. Mujeres nicaragüenses solidarias con las madres de 47 jóvenes muertos durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril exigieron justicia y castigo para los culpables. Mientras que el gobierno de Nicaragua, a través de su portal oficial El 19 Digital, reconoció la muerte de tres personas durante los enfrentamientos registrados en la madrugada de hoy en Managua, lo que aumentaría la cifra de muertos en las protestas a 50 víctimas. Y finalizamos en México. Un grupo de ciudadanos acompañados por migrantes centroamericanos se concentraron en la frontera con Estados Unidos en la ciudad de Tijuana para condenar la política anti-inmigrante del presidente Donald Trump, mientras que el gobierno estadounidense ordenó desplegar 2.400 soldados en la frontera para impedir el paso de los inmigrantes indocumentados. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana. No se pierda el regreso. Les contamos qué plazo dan las enfermeras al nuevo ministro de salud para resolver los problemas del sector. Además, espera la entrevista que hicimos al dirigente sindical Rafael Pepe Abreu.